Hola chicos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles un día más, qué bueno que se puedan conectar y que podamos tener este tiempo juntos para aprender más de la palabra de Dios. Entonces, recuerden que estamos hablando sobre la vida de Jesús y ahorita esos últimos domingos hemos hablado sobre milagros que Jesús hizo, cómo Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder sobre muchas situaciones, ¿recuerdan? Entonces ahorita vamos a hacer un repaso. Antes de empezar la clase, les voy a invitar a que oremos, así que cierren sus ojos y vamos ahora. Padre amado, gracias Señor por tus bondades y misericordias, gracias porque en este día podemos reunirnos, ya sea a la distancia o en físico, en el templo para alabar y glorificar tu nombre y para aprender más de tu palabra. Permite que este tiempo de la clase sea de bendición para todos los chicos que la escuchan y sus familias también, Señor, y que todo lo que aquí digamos sea conforme a tu palabra. Perdón a nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les voy a invitar, mientras yo les pongo aquí la proyección de la clase, a que vayan por su Biblia para que las tengan ahí listas. Recuerden que estamos viendo a todos los evangelios o algunos de ellos donde están estas historias sobre la vida de Jesús. Entonces vayan por sus Biblias y tengan las listas ahí en los evangelios para comenzar. También si pueden ir por una hoja y un lápiz o unos colores, estaría muy bien también. Muy bien, espero que ya tengan listas sus Biblias ahí. Hoy vamos a hablar sobre cómo Cristo alimenta a la multitud. Seguramente ustedes ya conocen esta historia o la han escuchado varias veces, pero vamos a recordarla y espero que podamos aprender algo nuevo este día. Como les dije, toda la vida de Jesús la encontramos claramente descrita en la Biblia, en los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Muchas veces las historias están en los cuatro evangelios o a veces en dos, ¿verdad? O veces en uno, pero nuestra historia de ahora pues viene en todos los evangelios, aunque nos centraremos en Marcos y en Juan y un versículo de Mateo que nos va a ayudar. Acuérdense, nos ayuda a que podamos tener la historia con más detalles, porque en un evangelio nos dicen unos detalles y en otro evangelio a veces no nos dice ese detalle. Y entonces vamos aprendiendo más detalles sobre la misma historia. Entonces tengan ahí sus Biblias listas. Vamos a repasar lo que hemos visto en los últimos domingos. Hemos visto cómo Cristo tenía poder sobre los espíritus malos. Y se acuerdan que al gadareno le sacó un espíritu inmundo también, ¿verdad? Estaba siendo tormentado por esos espíritus y Dios los sanó. También vimos cómo Cristo tenía poder sobre la muerte y sanó a un muchacho, el hijo de una viuda y también a la hija de un, este, pues de Jairo, ¿verdad? De un religioso. Después también la semana pasada la clase era sobre, este, que Cristo sanó a una mujer que tenía una enfermedad por muchos años y dice la Biblia que tocó el manto en lo que decía Jesús y el poder de Jesús sale. Y entonces él se da cuenta que ha salido poder de él y pregunta qué fue lo que pasó y la mujer dice, pues yo solamente dije, no, este, solamente quiero tocar su manto y sé que me va a sanar, ¿verdad? Y esa historia también seguramente la han escuchado muchas veces. Y hoy veremos cómo Cristo también tiene poder sobre el alimento y lo multiplica, cómo Cristo alimenta a mucha, mucha gente. Y para comenzar nuestra clase les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han ido a un día de campo? ¿Han salido con su familia, con los amigos y han ido a un área B, a lo mejor con muchos árboles? Y de repente ya es la hora de la comida, como que tienen hambre y pues nadie trajo comida. ¿Ustedes qué harían si se les olvidara la comida? A lo mejor ir a comprar algo, pero a lo mejor están en un lugar donde no hay una tienda cerca. ¿Y qué harían? Bueno, hoy vamos a ver cómo Cristo hizo que hubiera alimento suficiente para muchas, muchas personas, miles y miles de personas. Entonces les voy a invitar a que vayan a sus Biblias, a Marcos capítulo número 6. Vamos a leer los versículos del 7 al 13. Aquí vamos a ver cómo Jesús tiene compasión de los discípulos. Jesús va a hablar sobre los doce discípulos, los doce apóstoles, los más allegados a él, pero también después nos va a hablar sobre los demás discípulos seguidores de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Después llamó a los doce, sus apóstoles, los más cercanos, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus y mundos. Jesús, de los más allegados, los mandó en equipos de a dos en dos para que fueran y predicaran la palabra y también les dio el poder para hacer milagros. Y les mandó que no llevasen nada, no tenían que cargar para el agua o dinero, nada. Dicen nada más sus sandalias y llévense dos túnicas, dos cambios de ropa. Donde quiera que entren en la casa, posen en ella. Es decir, Jesús les decía que él iba a proveer para que los recibieran en las casas y pues ahí les iban a dar alimento, les iban a dar a un lugar donde dormir, ellos no tenían que preocuparse por andar cargando cosas todo el camino que iban a hacer. Nada más por llevar su ropa y sus sandalias. Y entonces les dijo Jesús también, si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de ahí, sacudan el polvo y entonces va a ser para testimonio a ellos. El día del juicio será más tolerable el castigo para dos ciudades que eran muy, muy malas, Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Es decir, si rechacan lo que ustedes quieren predicar, no se preocupen, no están rechazándolos a ustedes sino a Dios. Entonces Dios se va a encargar en el día del juicio de darles el juicio que ellos merecen, que esa ciudad o que esas personas merecen. Y entonces salieron esos apóstoles y predicaban que los hombres se arrepintieran. Eso era lo que predicaban. Y echaron fuera a muchos demonios y dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces Jesús los mandó a predicar y ellos hicieron milagros y predicaron. Después en Marcos vemos más detalles de esta historia. Entonces en Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjense, ya se fueron de dos en dos. No sabemos cuánto tiempo pasó. Regresan los apóstoles con Jesús y le platican. Como les dijo, no, pues fíjate todo lo que hicimos y todo lo que enseñaron. Jesús les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que no tenían tiempo para comer. Es decir, Jesús aparte de sus apóstoles tenía más gente que venía y quería hablar con Jesús. Y no tenían, dice ahí, tiempo para comer. No podían ni comer de tanta gente que iba ahí. Entonces se fueron en una barca a un lugar apartado, desierto. En un barco se fue Jesús con sus apóstoles para apartarse de la gente. Para ahorita no tener más gente y poder tener un tiempo de descanso y de comida. Ahí vemos el amor hacia los apóstoles, ¿verdad? Porque digo, ellos no han comido, no han descansado bien. Hay que darles su tiempo. Entonces se fueron, pero mucha gente los vio irse en el barco y entonces reconocieron que era Jesús. Y muchos fueron allá a pies de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense, están en un lugar que está cerca de un lago, ¿se acuerdan? Entonces ahí estaba Jesús con mucha gente y sus apóstoles. Entonces Jesús les dice a sus apóstoles, vayámonos a un lugar apartado en un barco. Entonces se fueron en el lago así, pero la gente que se quedó acá dijo, ay, ahí va Jesús, lo vamos a alcanzar. Pero ellos se fueron caminando, caminando, caminando y llegaron antes que ni Jesús ni los apóstoles que iban en el barco. Llegaron y ya lo estaban esperando, había mucha gente esperando a Jesús. Entonces salió Jesús y vio una gran multitud y también tuvo compasión de ellos, de los demás seguidores, ¿verdad? De sus otros discípulos, no los más allegados, los doce, pero también eran seguidores de Jesús. Y entonces dijo que eran como ovejas que no tienen pastor, que no tienen quien los cuide. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vio a tanta gente que les seguía y dijo, ellos son como si fueran ovejas que nadie los guía. Yo les voy a enseñar muchas cosas. Y empezó a enseñar. Y en Mateo 14, 14, dice que salió Jesús, es digamos que un pasaje similar al que acabo de leer. Vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y en este evangelio, en Mateo nos dice que también sanó. Si se fijan acá, en Marcos nos dice que con enseñarles, no nos dice que haya sanado. Pero por eso es importante ver todos los evangelios. En Mateo nos dice que sanó a los enfermos. Entonces les enseñaba y aparte sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí mostró Jesús su compasión. A sus apóstoles a darles un tiempo para que coman y descansen. Y a los demás discípulos y seguidores, pues sanando a los enfermos y también enseñándolos. ¿Verdad? La palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que mucha gente se reunía con Jesús. Quería escuchar. Y ahora vamos a ver cómo Jesús tuvo compasión de la gente ambienta. Porque ahí pasaban horas, horas, horas y el tiempo se les fue. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Marcos, volvemos a Marcos capítulo 6, versículo 35. Fíjense lo que dice. Ahí había mucha gente. Cuando ya era muy avanzada la hora, es decir, ya habían pasado muchas horas y la gente ahí seguía. Sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿En qué les dijo Jesús? Dale vosotros de comer. Ellos le contestaron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces Jesús les dice, ¿cuántos panes hay? A ver, busquen, ¿cuántos panes hay? ¿Cuánta comida hay? Ya cuando supieron le dijeron, hay cinco panes y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces, el día se estaba pasando y la gente seguía ahí y pues no habían llevado comida para varios días. O sea, pues les agarró ahí la hora de la comida. Los discípulos dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues que Jesús ya los despida y que ya cada quien se vaya a ver dónde encuentra comida. Pero Jesús les dice que ellos le tienen que dar de comer. Entonces los discípulos dicen, ¿y nosotros cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Entonces Jesús les estaba enseñando una lección. Y les dijo que acostaran ahí, todos se sentaran por grupos de cien, grupos de cincuenta. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí está en Juan la historia con más detalles del mismo evento. Dice Juan seis cinco. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a el gran multitud, dijo a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que comen estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, André, hermano de Simón, Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces en el Evangelio de Juan nos dice que hubo una conversación ahí de Jesús con Felipe. Preguntándole a Jesús directamente. A ver, Felipe, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar comida para la gente? Y Felipe, ¿por qué? No, pues no, no sé. ¿De dónde vamos a agarrar, verdad? Él no sabía. Él no sabía lo que iba a pasar, claro. Pero estaba probando a sus discípulos. Y entonces hay uno de ellos, Andrés, que encuentra a un muchacho y le dice que tenía cinco panes y dos peces. Y ese muchacho lo quería compartir. Pero los discípulos decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con cinco panes y dos peces para tanta gente? No nos va a alcanzar. Entonces, Cristo va a hacer un milagro y va a alimentar a la multitud. Fíjense lo que dice Marcos 6 del 41 al 44. Entonces tomó los cinco panes y dos peces, levantó los ojos del cielo y bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres. ¿Se imaginan? Cinco panes, dos peces, Jesús bendice los alimentos, ora al Padre y esto se multiplica. Los discípulos empiezan, empiezan a repartir, a repartir y no se acaba y eran cinco mil hombres. Y en otros versículos dicen que más mujeres, niños. Entonces era mucha, mucha gente. Fíjense, el milagro que hizo Jesús con esas personas en ese lugar, los discípulos seguramente estaban pues súper asombrados, ¿verdad? A pesar de que ellos conocían el poder de Jesús, a ellos no se les había ocurrido que Jesús pudiera multiplicar el alimento. Y entonces, aparte, aparte de que se multiplicó, de que todos pudieron comer, de que se saciaron, es decir, se llenaron, no se quedaron con hambre, sobró doce cestas llenas, dice la Biblia. En Juan nos dice que Jesús les dijo, hagan recostar a la gente, había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como cinco mil varones. Tomó Jesús aquellos panes, dio gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre la gente y también los peces. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los peces para que no se pierdan nada. No crean que dejaron tirada ahí la comida, la recogieron, ¿verdad? Para no perder nada. Llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O hombres que se dieron cuenta de que Jesús había hecho ese milagro y de que era un verdadero profeta. A lo mejor no sabían, ¿verdad? Que era el hijo de Dios, no tenían tantos detalles, pero sabían que era diferente. Y entonces Jesús, con estos milagros, daba a conocer su poder y daba a conocer la misión a la que había vivido. Muy bien. Ahí vemos a los discípulos cómo están alimentando a las personas. Y sobró comida. Dios hizo un milagro para que hubiera suficiente para todos y nadie se quedara con el frío. Entonces, ¿qué podemos concluir de la lección? Seguramente la has escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, te voy a hacer tres preguntas. Primero, ¿cómo se sintió Cristo al ver a la multitud? Pues, no, fue indiferente, ¿verdad? No pasó de largo y dijo, ay, me voy a esconder de ellos, porque, ay, cómo son de enfados, tanta gente. No, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de que tanto tiempo lo seguían, tantas horas. Dice, son como ovejas sin pastor. Yo les voy a decir, ¿qué fue lo que hizo? Segunda pregunta, ¿qué hizo Cristo por la multitud? Pues, les enseñó acerca de Dios. Recuerden que la Biblia dice que les enseñó. También sanó a los que estaban enfermos. Multiplicó la comida para que hubiera suficiente para todos los que les seguían. Entonces, él tuvo compasión, pero también actuó, ¿verdad? Y reaccionó a tener de esa compasión, pues, hacer un acto para suplir las necesidades. Tercera pregunta, ¿cuándo se compadece Cristo de nosotros? Es decir, esa historia que vimos ahora y las historias que vemos estos domingos en la escuela dominical, pues, ustedes dicen, ¿para qué nos sirven? ¿A nosotros en qué nos afecta saber lo que pasó hace miles de años? Bueno, porque también Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Él no está en el cielo haciendo otras cosas y se olvida de nosotros. No, Él está teniendo compasión de nosotros. ¿Cuándo? Pues, cuando estamos casados, cuando estamos enfermos, incluso cuando estamos santientos, o cuando estamos tristes, Cristo está al pendiente de nosotros y nosotros podemos ir a Él. ¿Cómo podemos ir a Él? Pues, en su palabra. Si estamos tristes, en la Biblia podemos saber, pues, sus promesas. Y eso nos hace estar contentos, ¿verdad? O, este, si tenemos hambre, a papá no le ha ido muy bien en el trabajo, podemos orar, que provea. Y Él seguramente va a proveer de dinero o de comida, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos recibir a Cristo. Cuando estamos en esas situaciones, cuando estamos enfermos, podemos pedirle orar, que nos sane. Y Él nos puede sanar, o a veces pasamos por el tiempo de la enfermedad, pero Él nos está cuidando también. Entonces, se sigue estando al pendiente y teniendo compasión de nosotros. Por eso debemos estar en una comunión con Él, orándole, pidiéndole y agradeciéndole también por todo lo que nos está. Así es como Él todavía se compadece de nosotros. Pero, la mejor manera en la que Cristo ha demostrado su amor y compasión, pues, es cuando Dios jubila, ¿verdad? Nos puede quitar enfermedades, nos puede dar alimento, nos puede quitar el cansancio. Pero, lo mejor que puede hacer es quitarnos el problema que tenemos con el pecado. El Hijo de Dios vino al mundo, hizo muchos milagros y fue muy bueno que los hiciera, ¿verdad? Ayudó a mucha gente, predicó de la palabra, pero lo mejor que hizo es entregar su vida en una cruz y derramar su sangre por sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Rogar a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos lleve a arrepentirnos. Ya creer en eso que hizo Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección, ¿verdad? Porque ustedes saben que murió, pero también resucitó. Entonces, Él vino por sus hijos a poner su vida por sus hijos. Y fíjense lo que dice Galatas 2.20. Aquí nos habla de que si somos hijos de Dios, cuando Cristo estuvo en esa cruz, nosotros estábamos con Él también muriendo en nuestro pecado. Dejando ese pecado atrás y resucitando con Él en una vida nueva. Entonces, yo les invito a que rueguen al Señor su misericordia y que los lleve a arrepentirse de su pecado y a creer en Jesús, en su muerte y resurrección. Para que entonces podamos decir que Él se entregó por mí, ¿verdad? Porque ya somos hijos. Pero si no eres su hijo, entonces, ruegale que te dé el arrepentimiento y la fe en su hijo. Y para terminar, vamos a aprendernos el versículo de esta semana, que es Marcos 64. Marcos 64, que está, pues, digamos que resumido. No es todo el versículo como viene en la Biblia. Está resumido. Por eso ven ahí ustedes unos puntitos. Y Jesús tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. Marcos 64. Otra vez, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Marcos 64, y yo te invito a que lo escribas ahí en la hoja que tienes por ahí cerca o que hagas un dibujo que lo represente y lo puedas tener cerca para que no se te olvide lo que aprendimos ahora. Muy bien. Ok. Y espero que te estés aprendiendo los versículos. Para que puedas tenerlos en tu mente y cuando tengas algún problema o necesidad, se te vengan rápido a la mente, ¿verdad? Y no tengas que ir por la Biblia y, ¡ay, qué versículo era! Ya lo vas a traer aquí en la mente. Bueno, espero que esta clase haya sido de bendición y que hayan aprendido algo nuevo. Compártanla con sus familiares, con sus amigos, para que puedan enseñarle a otros sobre la vida de Jesús. Nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Y para cerrar, pues vamos ahora. ¿Sale? Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, por lo que aprendimos ahora, porque vemos que Jesús tenía poder también sobre la comida y la pudo multiplicar, Señor. Y sabemos que la mayor compasión que ha tenido es dar su vida por nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, de creer en el Evangelio, en la muerte y resurrección de tu Hijo. Perdona nuestras faltas, cuida a los niños, a sus familias, en sus necesidades, tú súplele, Señor, en sus enfermedades, sánales, Padre, y en cualquier problema o situación difícil, está con ellos. Quédate el resto del tiempo, permita que podamos conectarnos al culto o asistir también, los que pueden asistir, y que sea de bendición y que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, nos vemos. Dios los bendiga. Bye.